Muy buenas chicos y otra vez estamos en un nuevo vídeo. Bueno chicos, pues aquí estamos, en la casa. Chicos, no sabéis lo que acaba de pasar. Sí, parece que los payasos están volviendo. Están intentando volver a nuestra casa, no sabemos el por qué. Parecía que ya habíamos acabado con todo, chicos, y no sé lo que está pasando. Están empezando a venir muchos, chicos. Ya sabéis que aquí los payasos ya no podían venir, porque los teníamos extinguidos. Pero no sé lo que está pasando, que ahora parece que un payaso enano está atormentándonos, chicos. Se llama el payaso Bigger, enano Bigger, chicos. ¿Qué significa eso? ¿De dónde viene ese payaso? No sabemos lo que está haciendo aquí. Parece ser que está atormentando a Sarita y ahora viene a por nosotros, chicos. No puede ser. Maldita sea, el otro día estábamos aquí y empezaron a venir unas señales. Parece que estaban escribiéndonos cartas y ponía que era el payaso Bigger. Decía que era un payaso que iba a acabar con nosotros, Dios mío. ¿Sabéis lo peor que es, chicos? Que nuestra amiga Laurita no está. Ha salido, ha salido a investigar, a ver lo que está pasando y todavía no ha vuelto. Maldita sea, no sé lo que le habrá pasado. Chicos, estoy aquí en la casa muy asustado, porque el payaso está mandando una especie de señales como que viene hacia aquí. Laurita ha ido a buscarlo y lo que me temo es que haya capturado a Laurita, maldita sea. Chicos, no sé lo que hacer. Estoy mirando a ver si lo veis por aquí, porque estoy escuchando unos sonidos. A ver si lo veis. Además, es un payaso muy pequeño. Mira, de encima está lloviendo. Creo que con la lluvia a lo mejor no vendrá, ¿no? Mira. Por aquí no está. Chicos, estoy muy asustado. El payaso podría estar por aquí en cualquier sitio, maldita sea. ¿Estáis escuchando? Es Luke. Creo que está afuera. Está ladrando por algo. A lo mejor es el payaso. Espérate, escuchad. A ver si está por aquí. Chicos, ahí está la casa de Brujinda. A lo mejor se ha escondido ahí dentro. En la misma casa de Brujinda tendríamos que explorar. Parece ser que este payaso es un payaso muy pequeño. Y le gusta esconderse por todos los sitios. A lo mejor esta casa de Brujinda, que es una casa como de enanos, chicos. ¿La veis, chicos? A lo mejor se ha escondido ahí. Chicos, voy a tener que explorar fuera a ver si la encontramos, chicos. Este payaso es muy peligroso, maldita sea. Vamos a ver si estuviese aquí. ¿Es el payaso, maldita sea? Chicos, vamos a mirar por la mirilla. O por aquí. ¿Quién es? Chicos, se han llamado a la puerta, pero no hay nadie. El timbre está ahí justo. A ver. Vamos a mirar por la mirilla. A ver si veis algo. ¿Se ve algo por ahí? A ver. ¡H20! Corre, entra, entra. ¡H4! H20. ¿Cómo estás? Estoy bien, no sabes lo que ha pasado. ¿Qué ha ocurrido? H20, parece que un payaso enano nos está atormentando. Está atormentando a Sarita, Laurita, a todos. ¿Payaso enano? Sí, tiene que estar por aquí, por la casa, en algún sitio. Tenemos que intentar encontrarlo. Es un payaso muy peligroso. Laurita ha ido a buscarlo y todavía no ha vuelto. No sé lo que le habrá pasado. ¿Enano como a Chica y Grande? Sí, más o menos de medio metro. ¡Qué miedo me dan los payasos enanos! H20, yo para mí que los payasos ya estaban extinguidos. Que aquí ya no iban a poder volver a venir. Y parece ser que tenemos uno por aquí dando vueltas. ¿Dónde está? No lo sé, no está dentro de la casa, pero dice que está por aquí, por fuera. Laurita ha salido a buscarlo, pero no lo ha encontrado. Y me temo lo peor, H20. Me temo que Laurita haya desaparecido, que el payaso haya acabado con ella, maldita sea. Pero, ¿qué son unos payasos malvados? A ver, es un payaso enano, han dicho, que se llama Biggie. Sí, ¿cómo Biggie? Por lo que me han dicho los chicos en comentarios, porque lo he estado leyendo, dicen que ese payaso está atormentando a otros youtubers. Sí. Y dice que es muy peligroso. Parece ser que ha venido aquí. Ay, es que por lo visto, H20, por lo que me han contado a mí, el youtuber parcerico, dice que había acabado con él. Habían acabado con él, pero ahora parece ser que no. No era cierto, parece ser que ha resucitado, H20. ¿Otra vez ha resucitado? Y parece ser que ha venido aquí a nuestra casa, ¿qué hacemos? Pues tenemos que hacer algo. ¿A qué cargo? Tenemos que hacer algo, porque si no, ¿saben lo que ocurre? ¿Qué ocurre? A ver. Que si este payaso llega aquí y empieza a correr la voz de que estamos aquí, va a traer a más payasos y será muy peligroso. Ay, Dios mío, H20, tenemos que acabar rápido con ese payaso enano, maldito. Rápido, vamos a hacer una cosa. ¿Qué plan podemos hacer, no ves? Espera, han llamado a la puerta. ¿Has escuchado? He escuchado algo, sí. Pero no a esta puerta. A la puerta de fuera. A la principal, corre, vamos. A lo mejor es el payaso, pero debemos capturarlo, corre. Vamos a ver. Rápido. Pero primero tenemos que saber cómo hay que capturarlo. Corre, corre, corre. Vamos a la puerta. Vamos, pero con mucha cautela, H4. H20, ten cuidado, espérate. H20, un momento. Ponte aquí, ponte aquí. Ven. H20. Vamos, hay que tener mucho cuidado. Podría ser el payaso enano Bigger que está llamando a la puerta. Vamos a hacer una cosa. Nada más que abra la puerta, prepárate por si es él, para agarrarlo rápido. Tenemos que cogerlo de alguna manera, echarle por encima algo, alguna trampa. Espérate, que le voy a echar esto. Buena idea. Mira, nada más. ¿Cómo es un enano? Pues lo tapo. Bien pensado, nada más que abra. Espera, abre la puerta y nada. Si está ahí. Se lo he hecho. Espera, ¿has escuchado llamada otra vez? Sí, H4. Tiene que estar ahí. Corre, prepárate. Quiero que no llueve con esto. Tenemos que atraparlo. Venga. Cuidado, Chavito. Pero, ¿cómo hacemos? Tú abre y yo se lo he hecho. Sí, venga, yo abro, yo abro. Chicos, vosotros por delante. Espérate, vamos a hacer una cosa. Que voy. Venga, que voy, chicos. Yo abro. Venga, la de tres. Venga, Chavito, la de tres. Una. ¿Preparado? ¿Listos? Ya. Ya. ¿Qué pasa? Aquí no hay nadie. No hay nadie, ¿no? H20, ¿qué es esto? Una caja. Corre. ¿A poco? Sí. ¿Qué es esto? ¿Quién ha dejado esto aquí? Pero está seguro que no hay nadie. Está seguro que no hay nadie. Por aquí no hay nadie. H20, corre, entra. Rápido. Vamos, H4. Es un pedido. ¿Tú has pedido algo, H20? Yo no he pedido nada. ¿No has pedido nada? No, yo no he pedido nada. Esta caja roja, ¿qué quiere decir? ¿Eh? Que la vea. Esto lo mejor ha sido el payaso. No, H20. Es verdad. Es una caja a lo mejor. No creo. A lo mejor no la ha dejado alguien ahí. Puede ser. Tú estás seguro que no has pedido nada en Amazon. Yo no he pedido nada, H4. Nada de nada. H20, esta caja es muy sospechosa. Rápido, ven. Vamos a abrirla, vamos. Vamos a la casa. Rápido, rápido. Cuidado, que están cayendo. Sí, está lloviendo. Es que me extraña que sea un repartidor, porque lloviendo no suelen traer cajas. Es muy raro. Vamos a ver. A ver. Ponla ahí en la mesa. H4, la coloco aquí. Sí, ponla aquí. Pero, ¿quién la va a abrir tú o yo? H20, ábrela tú, venga. Yo. Vamos a ver, con mucha tranquilidad. Siéntate ahí en la silla. Porque esto hay que, primero, hay que hacer una cosa. ¿Sabes lo que hay que hacer antes? ¿Qué? Chicos, lo primero que hay que hacer cuando vienen cajas sospechosas, siempre lo primero es hacerle un análisis con mi localizador. Chicos, ya sabéis que aquí tenemos unas aplicaciones con las que podemos analizar las cajas y saber si dentro hay alguna bomba o algo peligroso. Porque ya sabéis que los payasos y los zombies, todos los enemigos, quieren acabar con nosotros. Entonces, tenemos que, primero, escanearla. Escanearla, exactamente. Entonces, vamos a hacerle un escaneo. Chicos, mirad. Esto es tan sencillo como darle aquí y empezar a escanear. Y ahora empezamos. Le hacemos así por encima. Y si no suena, quiere decir que no es peligroso. Y ahora mismo estamos así. Vamos a hacerlo por aquí también, por este lado. Así. Ahora por aquí. No hace nada, H4. Me parece que está limpia. H20 parece que está limpia, ¿verdad? Sí, creo que está limpia. Entonces, podemos abrirla. No hay peligro. Pues, para abrirla hay que abrirla. Para abrirla hay que abrirla, H20. Lo que sabemos es que no hay peligro físico. Quiere decir que esto ya no va a explotar, ¿no? Claro, esto no puede que explote. Entonces, H20, prepárate porque tienes que abrirla. Me voy a preparar a H4. Vamos a hacer una cosa, chicos. Lo va a abrir H20, pero como a mí me gusta, vosotros vais a ser los primeros en verlo. Y si veis que es algo bueno, tenéis que decirlo en comentarios. Y si es algo malo, también lo tenéis que decir. También, claro. Según lo que vosotros penséis, es decir, ¿es bueno o es malo? Entonces, depende de lo que digáis vosotros, entonces yo lo voy a ver o no lo voy a ver. Porque si es malo, prefiero ni verlo, chicos. Primero que lo vean a los chicos, ¿vale, H20? Venga, vamos. Pues venga, tú ábrelo. Yo no voy a ver nada. Lo van a ver. Tú lo vas a abrir, así por aquí se puede abrir. Sí. Sí, se puede. Puedo ábrelo por esta parte y que los chicos lo vean y que ellos decidan si es bueno o es malo lo que hay dentro, ¿vale? Pues, cuando los chicos cuenten tres. Venga, la de tres. Una, dos y tres. Pero, espera un momento. Pero tienes que abrirlo lentamente. Venga. ¿Lentamente, lentamente? Sí. Pues voy a contar tres, ¿vale? Venga. Una, dos y tres. Ahora. Mirad, H4. Muy lento, muy lento, pero ábrelo así. Cuidado, cuidado, cuidado. A ver. ¿Lo estáis viendo, chicos? No se ve nada. ¿Lo estáis viendo? Ya está. Los chicos lo están viendo. Yo tengo los ojos cerrados, así que... Y tú tampoco estás viendo nada. Ya está, cierra lo H20. ¿Ahora qué? Ahora hay que preguntarle a los chicos... Es verdad. ...qué es lo que han visto. Y tenemos que leer los comentarios de lo que han visto ellos aquí. Chicos, ¿qué es lo que habéis visto? No, H20. Dicen que es algo malo. ¡No! Dicen que es algo malo. 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 Gracias por ver el video.